A la hora de decidir qué carrera estudiar o qué camino seguir en nuestra búsqueda de empleo, puede ser quizás un momento complicado, pero hoy en nuestra sección de empleo nos acompaña el economista Luis Benítez, con quien hablamos sobre las ocupaciones con mayor empleo para que usted lo pueda usar como guía a la hora de tomar esta importante decisión. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Y también gracias por unirse al Tennis Challenge de Noticias 360. Así que también vino a Taviado como corresponde. Todos tenemos ahí nuestras tenis colocadas acá y es parte de este challenge que usted puede seguir uniéndose. Bueno, hablábamos de esta herramienta importante. ¿Cómo se utiliza de forma correcta? De hecho, mira, todas estas herramientas que produce estadísticas el Departamento del Trabajo, lo que dice es hacia dónde debemos movernos en las carreras profesionales y venimos desde las que tienen más necesidad de estudiar y las que tienen menos. Te puedo decir que entre las de mayor demanda, en estos momentos tenemos las de vendedores minoristas, ventas al detalle, cajeros, y ahí tenemos todo lo que es andamiaje de las tiendas por departamento, etcétera, incluyendo los restaurantes que también tienen cajeros. Tiene todo lo que es limpieza en edificios y ahí ha ido cambiando un poco, porque no solamente saber limpieza, sino handyman, conocer, arreglar cosas, plomería, electricidad. Y tenemos los guardias de seguridad. La seguridad en Puerto Rico cada día es más importante y está habiendo una gran demanda tanto para guardias con armas y sin armas. Sobre esto último, en la semana estuvimos ayer, estuvimos hablando sobre ese aspecto y ha ido un incremento porque hay comercios que necesitan tener estos guardias armados o no armados, pero como elemento preventivo. Como preventivo y como un disuasivo también. También tenemos la secretaria de asistentes administrativos que es una carrera que siempre es necesaria. Ha ido evolucionando las funciones que realizan, son ejecutivos realmente en la oficina y bien importante. Y por eso se le llama asistente, porque prácticamente están asistiendo, ya no es tanto secretaria, porque dominan los sistemas tecnológicos. Las otras profesiones que también están en alta demanda son los psicólogos, clínicos, los consejeros educativos y las profesiones de mayor ingreso que tenemos son las de psiquiatra, que son los médicos, ejecutivos en jefe de oficina, de empresas, controladores aéreos, hacen falta. Y de hecho, déjame decirte que se está pagando a un controlador aéreo 46 dólares la hora. 46 dólares la hora en promedio. O sea, sabe que se trabaja menos horas, son quizá unas 6 horas, porque la concentración... Sí, el trabajo es bien fuerte en términos de la responsabilidad que tiene. Pero a ese pago está bien. Pero a ese pago se le paga bien. Y hay que ver si el patrón negocia y le paga la totalidad, aunque trabaje una cantidad menor. O sea, que eso es cuestión de... Pero en realidad, la forma en que se le paga son bien ruminerados y la control de horas es federal. Eso es regulación. Sí, que eso es una regulación. Sí, que también tiene que cuidar la parte... Sí, porque tienen horas de descanso que tienen que cumplir. Y ahí completará quizá y llegará hasta las 8. Mira, otros que son los gerentes de producción industrial y los directores de arquitectura y diseño e ingeniería, que también están cerca de los 55 dólares la hora, son plazas de trabajo y de gran demanda en estos momentos. Bueno, pues esta información que nos brinda nos ayuda de dos maneras. Personas que ya estén capacitados para poder ejercer, que quizá no tengan la capacidad académica, pero vemos que nos han mencionado algunos que no la requieren, y otros que están pensando en entrar a estudiar y entonces esta herramienta que le está brindando, pues... Es una herramienta muy importante hacia dónde es estudiar. Y tenemos que decirles que hay trabajo. Nosotros tenemos una feria a fin de mes en el municipio de Cataño, en esa área del municipio, y tenemos más de mil plazas disponibles. Bueno, pues vamos, entonces estamos muy pendientes de esa actividad y queremos que nos lo profundice ya para la semana que viene. Un placer. Gracias por estar con nosotros y por esa valiosa información. Vamos a pasar con Denise y Luis.